Para descomponer o factorizar un número, primero lo ponemos por acá. Ahora, este número, nos preguntamos, ¿se puede dividir entre 2? No, no se puede de forma exacta, tampoco entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, pero entre el mismo 13 sí, ¿verdad? 13 entre 13 es 1. Cuando queda 1 por acá, ahí termina. Así que este 13 es igual a... ¿qué números quedaron por acá? Solamente 13. ¿Cuántas veces aparece el 13? Una sola vez, así que exponente 1. Y listo, ya está factorizado. Esto ocurre cuando el número es primo, o sea, cuando solamente aparece un número acá. Si no, hubiera quedado algo parecido a esto. Y listo. ¿Cuántos factores primos tiene? Uno solo. ¿Cuál es? El que está aquí, el 13.